Música Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu vida Si tomas un favor, tu le puedes llevar la carta a aquella nena que está allí Es que yo soy bien antigua Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Y esto, le adiós Que tu cariño no sea jugar Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás He dejado de ser Y yo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Y tú, ha tenido otra novia Porque tú eres mi primer novia Bueno, una vez yo me he buscado una muchacha ¿Y qué pasó? Nunca me atreví a decirse Ah, pues quiere decir que yo he sido tu primera novia Sí, tú eres mi primera novia Jamás Un amor sin cadenas Que no me falte jamás ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? A mí me gustaría tener una nena y un mene A mí me gustaría que mi hijo, que yo tenga O sea, saliera estudioso Con buenas notas Y un boxeador como yo Que lo que hace es coger galleta en el rin A mí me gustaría que mi hija saliera Como mujer, rubia, viendo la lucha Todavía no puedo creer que tú me hayas dicho que sí Por poco te digo que no Es que yo soy cantina No me falten tu cuerpo jamás Mi hijito mío, te felicito porque lograste llegar a los 25 Y pronto llegar a los 50 Vamos para adelante que vas bien Te felicito No me falten tus besos jamás Jamás Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Prometo orar Por la felicidad de nuestro matrimonio Y que nuestra unión Ante el siervo del Señor Y ante los testigos Sean aprobadas por Dios Que nos amen Y vengan por nosotros Que así Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Tú eres la estrella Ministro de nuestra iglesia cristiana Y en representación de la solidaridad divina Los declaro esposo y esposa En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Los declaro Adivino mi señor Gracias ¡Vamos! 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 Más en el espíritu Pero no esto es así Vamos con abrir mi alma Al invitarte a volar junto a mí Amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tuyos somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cedo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Y si nos casamos, ¿dónde vamos a vivir? Si tú te casas conmigo, yo construiría un castillo Dónde vamos a vivir tú y yo Y los hijos que papito Dios nos dé Este video es para agradecer a mi esposa Por estos 22 años que llevamos juntos Me ha hecho el hombre más feliz del mundo Te agradezco también por mis dos bellos hijos Y porque siempre has estado conmigo en las buenas y en las malas Quiero que sepas que Tengo la certeza de que Dios nos va a dar muchos años de vida Y en esos años de vida que nos dé Tú vas a estar a mi lado y yo voy a estar a tu lado Muchas gracias Mi único amor Siempre se da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.